La familia 3D se creció, ahora tiene tres variedades. Hay un 3D para ti. Para ti, nuevo 3D blanco con bicarbonato, eucalipto y limón. Efectiva desinfección y fresco aroma. Hay un 3D para ti. Para ti, 3D líquido multiusos, mayor practicidad y delicioso aroma. Hay un 3D para ti. Para ti, 3D azul con bicarbonato y aloe. Ahora con más poder arranca grasa. Hay un 3D para ti. Tres variedades del 3D. Hay uno para ti. Pruébalos.